Doble Alegría tuvo Cruz Azul en la victoria que logró por 3-0 ante los Gallos de Querétaro, debido a que lograron llegar a seis partidos sin conocer la derrota. Suman 22 unidades. Se meten de lleno en la pelea por un lugar en la liguilla y, además, llegó el gol 10.000 en la historia del Estadio Azteca de la mano del argentino Milton Caraglio, quien se ha convertido en el hombre clave en el ataque celeste, pues anotó uno más y junto con Orbelín Pineda, firmaron las tres dianas para la máquina. Momento emotivo se vivió al minuto 63 en el Coloso de Santa Úrsula, Adrián Aldrete llegó por la banda izquierda y envió un centro al área del equipo queretano, Caraglio esperó el esférico y de cabeza lo mandó al fondo de la portería de Gilalcala, haciendo estallar el júbilo en la afición Cruz Azulina, pues se estaba dibujando un gran partido de su escuadra y se marcó la anotación 10.000. Caraglio firmó su doblete al minuto 78 al marcarse un penal a favor de Cruz Azul, consiguiendo de este modo los tres puntos para los de la Noria. La otra anotación la realizó Orbelín Pineda al minuto 13 de cabeza, sin festejarlo por haber sido canterano del Querétaro. En el encuentro hubo dos expulsados, por parte de los gallos se fue al minuto 39 Alexis Pérez por un choque con fuerza excesiva contra Orbelín Pineda y al 88 echaron a Rafael Baca por una falta sobre Jordan Sierra. De este modo Cruz Azul llegará con el ánimo en alto y con una racha de seis partidos sin perder al clásico joven ante América en la jornada 14.